Más de la política. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se va a reunir hoy con la Fiscalía de Nantofagasta para entregar más antecedentes por el caso de la Fundación Democracia Viva. Una polémica que suma nuevos antecedentes y que incluso ha obligado al presidente Boric a instruir a todos los ministerios a revisar los convenios suscritos durante su administración. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña para esto Paulina Budanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista. ¿Cómo estás, senadora? Muchísimas gracias por este contacto y bienvenida. Hola, muy buenos días, Carla. A ver, estamos bien atentos a esto que está haciendo el ministro. Va a entregar más antecedentes. Mientras, desde la oposición todavía no consideran muchos que se haya extinguido la responsabilidad política con la renuncia de quien ahora es la ex subsecretaria de Vivienda. Para usted, el ministro Montes, ¿ha actuado mejor en este último tiempo? O sea, ¿está tomando toda la responsabilidad que le compete, digo, para aclarar los sectos en torno a estos traspasos? Mira, no entiendo mucho qué es lo que significa esto de que alguien tenga o que se dé por cumplir la responsabilidad política. No lo logro comprender. Yo creo que buscar responsabilidades es importante, pero aquí claramente quienes estuvieron a cargo de hacer estas transferencias o este sistema es algo que tiene que establecer la justicia. Es el ministro Montes el que está poniendo a disposición todos los antecedentes, como usted decía recientemente, quien ha ordenado que se investigue al interior del ministerio todo tipo de transferencias y quien ha pedido que no se, o ha ordenado más bien, que no se sigan haciendo transferencias directas hasta que no se esclarezcan los hechos. Eso. Entonces, a mí me gustaría señalar que para todos nosotros, y cuando hablo de todos nosotros, todos los partidos políticos, es importante que se esclarezcan las responsabilidades administrativas, judiciales, lo antes posible. No podemos tener un caso de este tipo un año o dos años, por lo tanto aquí hay una responsabilidad bien importante del ministerio público en orden a agilizar la investigación, a determinar responsabilidades, a formalizar prontamente a quienes se estime que cometieron actos constitutivos de delito y que finalmente sean los tribunales los que apliquen penas ejemplarizadoras. Lo que no puede ocurrir aquí es la distracción de fondos públicos de ningún tipo, y más aún, ustedes están dando cuenta de la tragedia y la magnitud de este terremoto de agua que ha asolado a la zona centro-sur del país. Son cuatro regiones que están afectadas en forma muy grave e importante, y donde los recursos se van a hacer poco. Aquí hay que reconstruir casas, hay que preocuparse de la emergencia agrícola. Yo he estado en terreno en la región de Maule, y la verdad es que el panorama es desolador. Aquí no solamente es que se seque el agua, va a haber personas que van a tener afectada su actividad productiva, los subsidios que va a haber que implementar, recuperar la tierra para volver a plantar. Aquí hay árboles, sembradíos, en fin. Es una tragedia, Carla, entonces creo que hay que empatizar con quienes hoy día también están viviendo esto, y no solo dejar la política para el análisis, sino lo que es la consecuencia de actos reñidos con la fe pública, con la ley, que significan distraer fondos públicos para actividades que no son las que deben cumplirse, para lo que fueron diseñadas, en definitiva. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que con esta emergencia, y para muchas otras cosas, y en lo cotidiano también, hay que disponer de muchos recursos, ¿no?, para financiar distintas cosas, para los campamentos, ahora para la emergencia. Y yo me imagino que quienes apuntan a la responsabilidad política, lo que esperan es que se esclarezca quién tiene que cautelar que esos recursos se gasten bien. En el fondo, ¿puede un ministro no saber lo que está pasando con los recursos de su ministerio? Esa es la pregunta que asiste la idea de la responsabilidad política. ¿A usted le parece que no hay un problema si es que el ministro Montes no sabía lo que estaba pasando con estos recursos? ¿Le parece que esto termina en la ex subsecretaria de Vivienda? Porque en la oposición apuntan al ministro Montes, por eso le pregunto. A mí me parece que es importante aclararlo desde el punto de vista de cautelar los recursos que se destinan desde el Estado, ¿no? No soy yo la que tiene que establecer aquello. Yo soy presidenta de un partido, soy senadora, no tengo las potestades legales para hacer la fiscalización. No, es que una cosa es la investigación legal. Yo le pregunto por la responsabilidad política. ¿Deben los ministros cautelar lo que pasa con los recursos de sus ministerios? Esa es la pregunta. Bueno, si usted me deja contestarle. Estoy explicando que las facultades fiscalizadoras en el Congreso están radicadas en la Cámara de Diputados. Por eso yo no puedo pronunciarme, porque soy senadora, acerca de eventuales responsabilidades que puedan hacerse valer ya sea a través de comisiones investigadoras o a través de acusaciones constitucionales. Entonces, yo apoyo que si se quiere hacer una comisión investigadora, me parece que es una buena forma de que se transparente todo, porque aquí lo que no puede ocurrir es que continúe la opacidad, que no exista claridad en los fondos públicos cómo se han destinado y a quiénes se han destinado. Por lo tanto, en eso soy muy clara y creo que es lo que se necesita. Ahora, las responsabilidades no las puedo establecer yo. Lo que puedo decir es que la jefatura superior del servicio la tiene la subsecretaria y ella dio cuenta no solo de no haber efectuado lo que debía hacer como jefa del servicio, que es la supervisión, sino que tampoco el día domingo señaló que durante 50 días estuvo los antecedentes, que no los hizo llegar al ministro, que no tampoco hizo ni las denuncias ni intruyó sumarios administrativos. Eso es el contexto y es lo que hay que determinar finalmente. Lo que quiero reiterar es que estamos por total transparencia en todo esto y que también cuando hablo de empatizar con las personas que hoy día están en situación de catástrofe, Carla, es porque la verdad es que en Maule, e imagino que en Bio Bio, en Ojín y en Ñule, que son las otras regiones afectadas, quienes están literalmente con el agua al cuello, con el barro adentro de sus casas, están muy preocupadas de que existan los recursos para cumplir con esas necesidades de que no haya distracción de fondos públicos, pero no están preocupados de la retórica. Aquí se necesitan hechos concretos, se necesita acción del Estado en su conjunto, acción para salir de la crisis que tenemos hoy día en materia de catástrofe climática, pero también se necesita la acción del Estado entera, partiendo con el Ministerio Público para que agilice la investigación y se determinen las responsabilidades. Claro, lo que pasa es que no sé si es retórico preguntarse de quién es la responsabilidad, ya no en este caso, en general, de cómo se gastan los recursos, porque volviendo al caso, si aquí no hay un medio de comunicación, que es un diario regional, timeline de Antofagasta, esto no lo sabemos, y se siguen distrayendo recursos. Entonces la pregunta es por qué no hay una supervigilancia, por qué en el fondo no se cautela que esos recursos estén bien destinados. Por eso le pregunto por la responsabilidad política, porque me parece que no es una pregunta retórica, me parece que es lo que previene justamente que no se sigan distrayendo recursos. Bueno, hay un sistema en el Estado de control, cuando se hace la ley de presupuesto, todos los parlamentarios pueden intervenir y pedir que se rinda cuenta, está la Contraloría General de la República, pero aquí evidentemente hubo fórmulas, que yo no puedo decir si son a propósito o no, pero llama la atención que se hayan parcelado, que se hayan hecho tres contratos y no uno, de manera tal que las cifras quedaran por debajo de lo que cautela la Contraloría. Entonces, es difícil establecer responsabilidades si no hay claridad de los hechos ni de la intencionalidad de los hechos. Como abogada, tengo que decirle que no se puede tampoco tener claridad para expresar aquello si no se apura la investigación, y por eso yo soy reiterativa en pedirle al Ministerio Público que agilice la investigación, que el Tribunal fije un plazo acotado para esta, para que tengamos todos los antecedentes y a partir de eso se puedan mejorar también los procesos. Se lo he pedido ayer formalmente como Presidenta del Partido Socialista al Gobierno en el Comité Político, que se mejoren los procesos, que pongamos urgencia a ciertas leyes que tienen que ver con transparencia y probidad, que también se promulgue prontamente el Estatuto del Denunciante Anónimo, que es una ley que se aprobó hace muy poco en el Congreso y que estaba en el Tribunal Constitucional. En fin, que busquemos la fórmula y también que le demos más recursos a la Contraloría, porque la Contraloría General de la República, que es una institución muy valorada no solo en Chile, sino que en el extranjero, por su labor preventiva, no tiene suficientes personas ni tampoco los sistemas informáticos adecuados a lo que es la realidad hoy día. Hoy día tenemos muchos recursos que salen del Estado a los particulares y la Contraloría no tiene facultades para cautelar o revisar a los particulares, solamente puede revisar al ente fiscal que hace la transferencia, de manera tal que quizás es necesaria la inteligencia artificial, el cruce de datos que tenga el Estado. Por ejemplo, en el caso de esta fundación, se le transfirieron recursos a la fundación para construir algo y no tenía el giro autorizado de construcción en impuestos internos. Eso inmediatamente, con un buen software, debiera levantar una alarma y una alerta, de manera tal que aquí hay mucho por hacer para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos que son contrarios a lo que queremos dentro del gobierno y los partidos de gobierno porque finalmente no queremos que haya distracción de fondos y que la plata que debe usarse para algún tipo de acción termine siendo malgastada o destinada a otros fines que no son los que se pensaron cuando se estaban asignando. ¿Tiene la impresión de que aquí puede haber una caja de Pandora? El propio ministro Montes dijo que esto no estaba terminando, dijo que esto estaba recién empezando y que se iban a conocer más cosas, que iba a haber más datos. Bueno, yo creo que cuando se hace una investigación probablemente aparezcan o puedan aparecer otro tipo de irregularidades, no necesariamente de la misma magnitud, pero muchas veces la falta de control a la que he aludido y que me preocupa, porque aquí no es el único ministerio que tiene transferencia, el propio presidente Boric ha instruido que todos los ministros hagan revisión de esto, de manera tal que cuando tenemos ministerios que transfieren recursos para los centros de menores o ministerios que transfieren recursos para otro tipo de actividades, tenemos que tener un control y un sistema de control mucho más adecuado a lo que es la realidad que existe, porque la explicación que hay para que esto se haga a través de fundaciones es que el aparato burocrático es muy lento para reaccionar frente a ciertas situaciones, pero eso tiene que tener como contraparte un buen sistema de control, de asignación de los recursos y después de revisión. Y el ADIPRES, la dirección de presupuesto, cuando renueva los programas, efectivamente haga un control de fondo y no solo un chequeo formal de si los recursos se entregaron, si se gastaron, sino que haya medios de prueba, de contraste, no sé si se entregaron agua en camiones al jive, que haya fotos, una declaración, que haya medios de prueba suficientes para que quienes prestan ese servicio finalmente acrediten que se hizo. Senadora, ¿cuánto complica, daña o va a depender del resultado de esto la relación que pueden tener ustedes desde el socialismo democrático con el Frente Amplio y en este caso con Revolución Democrática? De hecho, el senador La Torre había deslindado algunas responsabilidades en el ministro Montes diciendo que él estaba en conocimiento de esto, finalmente ha tenido que ir retrocediendo en sus dichos y lo que él mismo ha terminado reconociendo y la ex subsecretaria dijo explícitamente es que el ministro Montes no estaba enterado. Pero me imagino yo que también esto genera una fricción y que si esto llega efectivamente a tener responsabilidades penales o se comprueba que hay un fraude, digamos, ¿se puede condicionar o dificultar esta alianza o no? ¿Usted no ve que esto tenga un impacto profundo? Yo creo que hay que distinguir las cosas, Carla. La verdad es que uno son las relaciones políticas que uno tiene que tratar de que se lleven de la mejor manera y no solo con quienes somos del bloque de gobierno, sino que con todos los partidos políticos. Hoy día el país está bastante polarizado, tenemos problemas graves y transversales como son este de hechos que pueden ser constitutivos de actos de corrupción, como las tragedias climáticas y la situación grave en que se encuentran cuatro regiones. En esas cuatro regiones, créanme que cuando uno está ahí, las personas no le preguntan de qué partido es, ni si es de derecha, de izquierda. La gente lo que quiere es que el Estado entero trabaje para ello. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que sobreponernos a las situaciones particulares que ocurren y tener un foco en lo que significa superar aquello, proponer medidas que sean eficaces para que no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo, porque esto le hace daño no a un bloque ni a otro, sino que le hace daño al país, le hace daño a la democracia, porque las personas pierden la fe en que sea el gobierno o los partidos políticos o las autoridades en las que puedan solucionar sus problemas, de manera tal que esto hace mucho daño a la confianza, a la fe pública. Y por lo tanto, tenemos que tener la suficiente altura de mira para sobreponernos y trabajar en conjunto con todas las fuerzas políticas, reitero, y hacer una agenda transversal de mejoras a la función pública. Yo he puesto el tema también ya hace varios días, lo hice ayer en el Comité Político, de la modernización del Estado. Creo que es urgente que modernicemos el Estado poniendo a los funcionarios públicos en el centro de la modernización, que su estatuto sea resguardado, pero que también aquello signifique que haya mayores controles, que tengamos recursos para la Contraloría, que haya distintos niveles de trabajo claramente establecidos y que si van a existir estas transferencias a particulares, también desde el Estado puede haber un control bastante exhaustivo, de manera tal que evitemos en lo sucesivo que se puedan producir este tipo de hechos que al parecer son constitutivos de delito y que es lo que yo reitero que debe investigarse con la máxima celeridad por parte del Ministerio Público. ¿Cómo aquilata usted el daño que le hace esto al gobierno, a la agenda de gobierno, pensando sobre todo en la idea de impulsar el pacto fiscal que está tratando de empujar el ministro Marcel con, en el fondo, mucha gente que dice no, pues si en el fondo no se está cautelando que se gasten bien los recursos, ¿cómo vamos a estar recaudando más y teniendo más dinero? Primero que se gaste bien y que haya control, esto lo ha dicho la oposición, hay gente de a pie, digamos que lo dicen, ciudadanos, tiene cierto sentido también, preguntarse si es que hay suficiente control de los gastos, ¿usted cree que afecta, por ejemplo, la posibilidad de un pacto fiscal? Mire, son dos ideas en la misma frase, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya más control, en que tengamos, no solo penas más altas, porque las penas no hacen o no disuaden la comisión de estos ilícitos, pero sí creo que el sistema nuestro como país está muy rechazado, lo decía antes, no tenemos buenos usos de inteligencia artificial, de cruzar los datos, se trabaja todavía con planillas Excel con una tecnología muy antigua, donde no hay realmente la posibilidad de que se haga un cruce de datos importante y que se detecte con anticipación posibilidades de este tipo de hechos. Eso estoy totalmente de acuerdo, con que debe haber más control y mejor eficiencia del gasto público. En lo que no estoy de acuerdo es que, sobre texto de aquello, se niegue la derecha el empresariado a tener un pacto fiscal, porque un pacto fiscal trasciende la coyuntura, un pacto fiscal significa un gran acuerdo nacional para poder contar con recursos suficientes, que todos sabemos que aunque haya eficiencia fiscal, aunque se recorten programas, que es lo que pone siempre la derecha, o aunque no haya distracción, que no debiera haberla, de ningún peso fiscal, con eso no alcanza para cubrir las necesidades que tiene el país. Si hubiera alcanzado, se habría hecho antes. No hay dinero suficiente para pagar pensiones dignas en este país. Aquí las pensiones que se pagan de 80, de 90 mil pesos no son dignas de las personas que tuvieron toda una vida de trabajo y a quienes se les prometió hace más de 40 años que iban a tener pensiones equivalentes a lo que ganaban mientras estaban prestando servicios activamente. De manera tal que tampoco hemos podido cumplir con un buen estándar de salud pública. Pese a todos los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos por construir buenos hospitales, por tener más especialistas, tampoco logramos dar un buen servicio público de salud que en calidad es muy bueno, pero sabemos que hay listas de espera que no se logran cubrir, que cada vez se acrecientan y más aún después de la pandemia. Entonces, si no hacemos un esfuerzo como país de que haya un sector que es muy pequeño, que es el 1% de la población que haga un esfuerzo por el otro 99%, sopretexto de que los recursos se malgastan, finalmente vamos a seguir con todos los problemas sociales que tenemos de fondo y que no se tapan ni con este tipo de ilícitos ni tampoco con las lluvias, al contrario, se acrecientan porque hoy día tenemos más de 13.000 personas que están afectadas y esa cifra va a ir subiendo porque, como decían ustedes anteriormente, la ficha FIBE recién se está haciendo el catastro, recién se está pudiendo implementar, hay incrementos de funcionarios que han estado capacitándose para poder hacer esta ficha FIBE con urgencia y de manera tal que probablemente de aquí al lunes la cifra sea muy, muy superior a la que tenemos hoy y para todas esas personas el Estado tiene que tener respuestas, tiene que tener recursos y por lo tanto estos recursos que se van a gastar hoy día en esta emergencia que no es solo atender la emergencia social, la emergencia agrícola, sino que también la reposición de infraestructura importante del país, bocatomas que están destruidas, caminos, puentes, todo aquello va a requerir un esfuerzo enorme, entonces no se puede solidarizar con la gente solamente de palabra y luego darle con la puerta en la nariz a la reforma o al pacto tributario que es lo que el gobierno está tratando de hacer no para cumplir y hacer un check dentro del programa sino porque es lo que Chile necesita, Chile necesita un pacto tributario que avance hacia la justicia tributaria que le demos a quienes menos tienen posibilidades de salir de esa pobreza y superarla para que en el fondo Chile sea un poco más igual y un país mejor. Bien, pues senadora Bodano, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana, que le vaya bien. Muchas gracias Carla, muy buenos días. Que tengan un buen día.